Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de cartas de la nueva expansión que va a venir ahora, ya dentro de nada, con un montón de novedades y sobre todo la mezclanza entre lo que teníamos antaño de las máquinas con lo que tenemos actualmente de natura, de los arbolitos. Y vamos a empezar directamente con una carta que tenemos aquí de Forestal. Voy a hacerlo rápido porque han salido muchas cartas y he tenido muy poco tiempo entre todo el estado este de alarma que tenemos en España y el tema de que he estado editando los vídeos del SW de este fin de semana, pues como que no he tenido mucho tiempo. Aparte quiero dejar de cansar un poquito el ordenador. Y vamos ahora ya que sí que sí con las cartas. Tenemos esta carta que es un coste 4 dorado de Forestal. Coste 4 y de Forestal ya implica de que no es la mecánica habitual que tenemos actualmente que es de coste 3 para abajo. Pues ¿qué es lo que nos trae este señor? Pues es un 5-3 el cual tiene evolución completa y tiene de preludio. Pones una carta máquina en tu mano excluyéndose a sí mismo porque él también es máquina y reduces el coste en 1. Y que de punto al evolucionarlo tienen la misma habilidad pero que se activa otra vez. O sea, podrías robarte dos cartas del mazo y reducirles el coste 1 a cada una de ellas. Siempre y cuando sean de máquina. Recordemos el elfo máquina también está ahí que es la única máquina que se lleva actualmente en el mazo de Forestal. Pero así viéndolo actualmente no sabría dónde meterlo. Si centramos en torno a las máquinas, a la carta que había legendaria antes de que tenía que ver con las máquinas y tal. Podríamos sacarle algo de partido, algo de pensamiento hacia dónde va esto dirigido. Pero actualmente no sé dónde está. Aún así, es un combatiente bastante bueno ya que tiene 5 ataque y 3 de defensa por coste 4 y una evolución completa que te está haciendo robar una carta y reducir el coste. Por lo tanto, está muy bien como combatiente. ¿Mecánicas alrededor de él? Pues aún no lo sabemos. Ya lo sabremos en cuanto veamos todo lo que hay. Porque sabemos que Forestal es un mazo que hay que pensarlo mucho en torno a todo lo que hay. Hasta que sale una carta, un arquetipo entero no aparece. Y cuando aparece, pues, hombre, es bastante tocho. Vamos ahora con otra carta neutral. En este caso, vamos a ver la carta dorada. Boom Devil. Esto va a definir bastante las partidas. ¿Por qué? Es un bicho de coste 7, que es un 5-5, pero lo que importa no es eso, sino que hace 5 daños a la cabeza del enemigo. 5 daños directos a la cara por un bicho que es 5-5 por coste 7. Y siendo neutral, sinceramente, es incluso mejor que lo que teníamos hasta ahora, que era Shiba, si solo lo quieres utilizar en una única ocasión. Y si quieres rascar 5 de daño, pues, ojito, porque además, fijaros lo que puede hacer esto con Karyl, en caso de que la puedas activar a tiempo. Es una carta muy útil en todos los sentidos. Y aún encima, si la juegas en tu turno 10 o posterior, hace 5 daño a la cabeza del rival y a todos los enemigos. Una carta demasiado buena, me parece a mí, para ser dorada y neutral. Aún así, recordad, es turno 7, coste 7, gastas todo el turno en ella. No se podrá jugar en todos los mazos, pero alguna techa a lo mejor la vemos. A lo mejor la vemos ahí para rascar esos 5 puntos de daño donde ellos quieran. Y si se alarga mucho la partida, pues va a limpiar toda la mesa muy exageradamente. Fijaros de que esto es la mecánica que tenemos con Lecia, más que se evolucione, que pegue ella en turno 10. Y entonces, a partir del turno 10, tendrías el hechizo de ella, que cuesta 5, que hace el mismo mecánica que esto. Es una carta demasiado fuerte, me parece a mí, aunque su coste va a limitarla bastante. A la hora de que la podamos ver, a la hora de que pueda ser útil de verdad. Aún así, una carta bastante tocha. Pasemos con la siguiente, que ahora sí que sí, vamos con una que es la primera legenda que tenemos aquí. Viendo como un vídeo de presentación, y lo estaréis viendo ahí bastante chulo, la verdad. Es como cuando presentaron a Kaguya la temporada pasada. ¿Y quién es? Pues nuestra queridísima Daria. Daria vuelve, y en esta ocasión me parece que es bastante útil. ¿Por qué? Porque es un bicho de coste 8, que tiene 4 ataques y 4 defensa. Es más débil como combatiente, pero mirad lo que hace su mecánica. De preludio, robas cartas hasta que llenes la mano, o hasta que robes una carta que no tiene carga mágica. Esto que implica que puedes llenarte la mano por completo sin perder la mano inicialmente, o al menos robar alguna que otra carta. Y ella además tiene que carga mágicamente todas las cartas que hayas robado gracias a ella, y lo hace 3 veces. Más que ella, sigue siendo Daria, por lo tanto puede bajar su propio coste. Eso implica que ella también es una carta de carga mágica. Así que, ¿podemos llegar a hacer un mazo que sea totalmente de cargas mágicas? Podría pensarse. Seguramente, al principio de la partida sería muy duro sobrevivir, porque necesitas alguna carta que no sea de carga mágica para poder cargar mágicamente otras cartas. Pero, ojito cuidado, porque esta carta tiene mucha utilidad en sí misma. Y, como ya dije, es Daria, por lo tanto puede bajar su coste a 0. Haciendo incluso que puedas robar un montón de cartas y cargarlas mágicamente de 3, jugándola por coste 0, un 4-4. Lo importante que veo yo es que no pierdes la mano anterior, y mínimamente estás robando una carta. Así que, es muy muy buena. Vamos ahora con otra carta legendaria, y en este caso vamos con Klerical. Y tenemos aquí, Justine, Holly Almirra. Es una Almirra, como ya hemos tenido algunas cuantas, que son la raza esta de conejitas, o eso entiendo yo. Y tenemos un combatiente de coste 5, que tiene 3 de ataque y 5 de defensa. Esta es de clase Natura, y tiene la habilidad de fusión Natura. ¿Recordáis que en el anterior vídeo os dije de que este sale con fusión de máquinas? Seguramente sale algo que sea lo contrario. Pues aquí la tenemos, una de ellas, que será, absorbiendo cartas de clase Natura, ella va a adquirir ciertas cantidades de buffos. Y ya de por sí, ella tiene asalto. O sea, tenemos en Klerical un combatiente de clase Natura, por lo tanto, entraría muy bien en el mazo que teníamos antiguamente de asaltos de Natura, que teníamos en Klerical, el cual fue nerfeado con razón. Y además, le estamos añadiendo que ella, cada vez que absorbe a uno, adquiere un nuevo escalón en su pasiva, que se acreditaría en el preludio. Y el preludio sería, si has cargado una vez la fusión, adquiere golpe de tal. Si la has cargado dos veces, entonces consigue guardia. Y si la has cargado tres veces, consigue robo de vida. Yo creo que la más importante, teniendo en cuenta que es un bicho con asalto, serían, obviamente, el robo de vida, que serían las tres cargas, y tratándose de Klerical, lo de guardia. Porque recordad que tenemos la legendaria esta de Klerical, que a los bichos con guardia, si les pegas, te comes dos de daño. Bueno, así que, está bastante bien para tanto el mazo de guardianes de Klerical, el mazo de natura de Klerical, meterle algo con asalto al mazo de guardianes, o incluso un mazo más centrado en el Ana. Pues, es una carta muy útil en todos los sentidos, y además, es coste cinco por un bicho con tres ataques. Si estamos hablando de un mazo de lana, directamente estamos hablando de un mazo en el cual podemos tener muchísimos bichos, los cuales vayan a crecer. Así que, cuidado con esta carta. Vamos ahora, sí que sí, a otra carta que nos han presentado, que sería otra legendaria. Estamos viendo muchísimas legendarias en este spoiler, pero porque han salido todas de golpe. Y sería la legendaria de Neutral, que vuelve a ser Gabriel. Gabriel vuelve al juego, y en esta ocasión es una carta brutísima. ¿Por qué? Porque es por coste tres, dos de ataque, tres de defensa. Pero ahí no acaba la cosa, porque ella tiene el guardián de serie, y todo el mana que te sobre al jugarla a ella, se suma a ella en estadísticas, y ese, por ejemplo, tú la juegas, turno cuatro, tienes cuatro manás, la juegas y haces que un combatiente de la mesa y ella ganen más uno o dos uno, porque es el mana que sobraría al jugarla a ella. Si lo estás haciendo esto en turno siete, por ejemplo, estarías dándole un más cuatro, más cuatro a ella y al combatiente que tenga al lado. Y ella ya tiene guardia. O sea, es muy, muy potente. En todas las clases la veo yo como una carta bastante útil. ¿Algunas tendrán más utilidad que otras? Seguramente, sobre todo por el tema de que te finaliza a turno ella. Pero si te está potenciando a otro combatiente, puedes usarla incluso para poder hacer un finisher. No está nada mal esto, porque tienes un bicho que más o menos es ignorado durante la partida y haces de repente, juego a Gabriel, turno ocho, por ejemplo, le da más cinco, más cinco a un bicho, aparte del que tiene ella. Es muy, muy exagerado lo que puedes llegar a hacer con una carta que hace este tipo de utilidades. Muy, muy buena. Y si no llegas a matar ese turno, aún encima estás teniendo un tanque que protege al que has bufado. Muy, muy... Es que me gusta muchísimo esta carta y va a dar quevedores de cabeza porque es de un coste muy reducido. Así que vas a poder jugar otra cosa y jugarla a ella y aún así adquirir el buffo. Muy, muy buena la carta. Vamos ahora con otra carta que sería esta de aquí. De Vice Diviner, la cual es un combatiente de clase rúnico, dos de ataque y dos de defensa por coste dos, bronce, y que tiene el preludio, pones un módulo de reparación en tu mano. Y de evolución, cambias el costo de un módulo de reparación en tu mano a cero. Teniendo en cuenta que el módulo de reparación cuesta uno, pues no es una ventaja tan exagerada por un punto de evolución, pero a ver, es una carta bronce que tiene una evolución completa y aparte te está poniendo un módulo de reparación al entrar en juego y si la evolucionas hace lo que cualquier carta que es más dos más dos y te está bajando en uno el coste a la carta que te sale en la mano. Ella es máquina, por lo tanto, también tiene beneficios de utilizar un módulo de reparación. Es una carta muy, muy buena en sí misma. Es bronce, tiene muchas mecánicas que parecen flojas de por sí, pero si te pones a verla detenidamente, es una carta bastante decente. Sinceramente, es muy, muy buena para ser una carta bronce random que tienen que ser menores a las demás. Ya esto nos indica de que la expansión en sí va a ser potentilla. Vamos ahora con otra carta que sería la Storm Elementalist. Supongo que la definirán como la Elementalista de la Tormenta, la cual es un combatiente de rúnico, de clase natura y es un coste 3 con 3 de ataque y 3 de defensa, la cual tiene de preludio si tienes un amuleto aliado en juego, te lo devuelves a la mano y te curas de 2. Y de evolución, devuelves un amuleto que tengas en la mesa a tu mano y hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Obviamente, esta segunda habilidad solo se puede hacer si también hay un combatiente enemigo. Si no directamente, ella evolucionaría pero no activaría esa habilidad. Una carta curiosa, sobre todo porque apoya el mazo este que tenemos de natura de clerical, no digo de clerical, de rúnico, el cual está siendo un poquito más olvidado alrededor de Qom, alrededor de Karyl y Karyl también entra en este mazo. Así que, no está mal en sí mismo. Las evoluciones en ese mazo de natura, de rúnico, no importan prácticamente para nada así que podríamos sacarle un partido a ellas y pues nada, tendríamos aquí una carta de centilla en sí misma porque de preludio te está devolviendo algo y curándote que tú lo que quieres es que la partida dure suficiente como para tú pegar con la que tiene asalto que entra con los arbolitos. Así que, no está mal como combatiente. Y ahora sí que sí, vamos con la última que esta salió en el SVO. Tenemos a nuestro queridísimo Vice-Death-Gree que básicamente es el protagonista de esta nueva campaña en la cual no os quiero spoilear si es que no la habéis visto y viene que es un coste 6 de Clerical ya tenemos las dos cartas de Clerical y este señorito es E-Achar en versión máquina. Por lo tanto, Limonium está súper contenta con él. Veamos qué hace. Por coste 6 3 ataque 3 defensa y de preludio te pones 2 ironnugle que son las sorpuñitos la monja de los puños gigantes que es un 2-3 con guardia y que te pone al entrar en juego ella te da una curación de máquina en la mano y te pone dos de ellas en la mano. Recordemos, él es un 3-3 por 6 te está poniendo dos bichos que son 2-3 en la mano y les bajas el coste a 0 a esas dos que te has puesto ahí por lo tanto te salen gratis. en sí ya está cumpliendo con todo lo que hace porque es 3 de en mesa 3 de ataque en mesa 4 de ataque en mano pero ¿qué es lo que hacen esas monjitas? Si él está en juego y metes a cualquier carta de máquina en juego lo que haces es esa carta de máquina se come dos puntos de daño y gana más dos al ataque y además gana en vestida. Esto es beneficioso y contraproducente en muchas situaciones ¿por qué? Muchas de las cartas de máquina que tenemos en clerical al entrar en juego no tienen una defensa suficiente como poder aguantarlo pero la monjita sí ¿y para qué nos puede servir esto? Pues lo que he dicho es como e-achar podrías meter una monjita y la monjita estaría pegando de 4 no está nada mal eso aparte es muy improbable que puedan sobrevivir esas monjas porque se quedarán con uno de ataque o con uno de vida a la hora de atacar así que serán para poder limpiar la mesa del rival pero si has podido jugar a Limonium es una mecánica muy buena para jugar máquinas y que esas máquinas se mueran el mismo turno así que podrías conseguir muchas veces el hechizo de coste 0 de Limonium para invocar a Eggie si es que lo quieres hacer alrededor de ello como vemos hay muchas mecánicas que se está incorporando en clerical y habrá que estudiarlo mucho porque tenemos tanto la vertiente de máquinas como la vertiente de natura que se ha visto potenciada por estas dos cartas legendarias habrá que ver la viabilidad de estas cartas pero por ahora prometen y hasta aquí sería el vídeo spoiler que tenemos para hoy porque ya habéis visto han salido muchas cartas legendarias muchas cartas que van a cambiar el juego o al menos que lo van a dirigir en otras direcciones que no tenemos actualmente y habrá que estudiar mucho los mazos gracias a esto que se nos ha añadido ahora ya veis que Daria es una carta bastante útil tenemos a las dos cartas de clerical que son bastante buenas las cartas de neutral que a mí sinceramente me ha sorprendido que hayan sido tan tan decentes porque tenemos una que finaliza el turno y le mete buffos a otro bicho y a sí misma y tenemos una carta durada que directamente pega 5 daños a la cara que eso siempre es una exageración 5 daños a la cara dejando un bicho 5-5 pues dices queda un 5-5 ahí en la mesa vale no pasa nada pero es que los 5 daños ya te los comió es bastante curioso lo que hay aquí y ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que más o menos vayáis haciéndonos la idea de cómo va a ser la nueva expansión y nada sabéis que en la descripción tenéis todo lo que necesitáis sobre mis redes sociales y lo que necesitáis alrededor de todo ello ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra y voy a seguir editando hasta que patatil sobreviva por favor no explotes adiós adiós